La Frontera Y salgo a la carretera, pa' ver si veo a Margarita Y salgo a la carretera, pa' ver si veo a Margarita Margarita de mi vida, no sé qué me pasa a mí No tengo vida tranquila desde que te conocí No tengo vida tranquila desde que te conocí No tengo vida tranquila desde que te conocí ¿Qué le pasa a Margarita pensando su morenita? Cuando no ve a Margarita no sabe dónde le duele Cuando no ve a Margarita no sabe dónde le duele Cuando no ve a Margarita no sabe dónde le duele No tengo vida tranquila desde que te conocí 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 ¡Gracias!